De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Bendecidos, bendecidos, como siempre, hermanos queridos, con un nuevo mes Y este mes es muy especial porque en este mes tenemos que arreglar una casa especial La casita de nuestro corazón que debiéramos todos los días arreglarlo Pero en este mes, este mes, estos 24 días que nos hacen para llegar a ese momento precioso Que Jesús va a venir feliz, feliz a llenarnos con su amor, con su paz, con su vida Porque tú y yo le tenemos preparada la casita Así que este mes vamos a hacer un trabajo especial Para que celebremos realmente el cumpleaños de Jesús Y transmitamos a los demás, a nuestros familiares, a nuestras amistades Que lo que celebramos es la venida del Señor, esa alegría Y que si esa alegría la vamos a compartir con algún obsequio macanudo Pero el obsequio es como segundo, tercero, relajado por allá Y no al Señor por allá botado Sino que el Señor es nuestro perfecto amor celebrado que vamos a tener Así que vamos a comenzar este mes ya ¿Y quién nos va a ayudar a poder hacerlo? Esta palabra, esta es la palabra que me va a ayudar a ir limpiando Ah, es como esa lucecita que me va a estar diciendo Mira, aquí hay una suciedad, aquí hay un egoísmo Aquí hay una impaciencia, aquí hay una falta de perdón Vamos, limpiémoslo Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ver qué es Y vamos a ver acá en Especios 4.29 lo que nos dice Que no salga de su boca palabras groseras Si algo dicen, que sea bueno, edificante, oportuno y provechoso Para quienes las escuchan Palabra de Dios ¡Qué maravilloso! ¿Cómo el Señor nos hace el lindo comenzando con esta Este golpeado de puerta que nos dice Ojo, ojo, ojo Esta boquita que nos sirve tanto para cosas buenas Pero desgraciadamente la mayoría de las veces es más para cositas Ah, que no corresponden que la que corresponde Que si algo decimos, o sea, algo edificante Bueno, que ayude a los demás a levantarse Y no a destruirse Que sea provechoso y oportuno para los que nos escuchan Hermanos, no digamos nada más hoy día Quedémonos con esta palabra tan clara, viva y eficaz Hoy día que la quieren sacar de acá Y esta, hermanito Con la manito en el corazón Cuidámosle, Señor Ayúdame que de mi palabra, boquita No salgan palabras groseras Que no salgan mentiras Que no salga nada que no sea tuyo Ayúdanos a que de mi palabra Sean algo bueno que yo pueda ayudar al otro Al que viene, al que está conmigo Que yo lo pueda ayudar a edificar y a no destruir Ayúdame a ser consecuente entre mi palabra Mi actuar para el bien de los demás Ayúdame a ser consecuente entre mi palabra La vida del cristiano no es fácil Se tienen sus momentos de dolor Pero el sufrimiento te prepara A poner tu confianza en el Señor Pensar en el pasado no es de sabios Decir quizá mañana ya veré Tú tienes solamente el presente Para servir a Cristo con amor La vida del cristiano no es fácil Se tienen sus momentos de dolor Pero el sufrimiento te prepara A poner tu confianza en el Señor Creer que tú no tienes nada bueno Podría ser la falta de amor Déjate amar por Jesucristo Comprende que tú eres obra de Dios La vida del cristiano no es fácil Se tienen sus momentos de dolor Se tienen sus momentos de dolor Pero el sufrimiento te prepara A poner tu confianza en el Señor Creer que tú no tienes nada bueno Podría ser la falta de amor Podría ser la falta de amor Déjate amar por Jesucristo Comprende que tú no tienes nada bueno Una de Dios Una de Dios La vida del cristiano no es fácil Que tú no tienes nada bueno